Yo te veo, dile a tu marido que aunque me enloquece, estoy nada contigo Él es un dichoso que no te ha robado y te tengo conmigo Que el en el complejo se ponga para ti, que no pierda el tiempo Se puede perderte si no me teman, no me sigue de lento No te pongas triste, se lo será en ti, te saco en ese gozo Pero cuando el dueño no cierra la tierra, será siempre el otro Dile a tu marido que aunque me enloquece, estoy nada contigo Que el espirituoso que no te ha robado y te tengo conmigo Dices que hiciera perderme contigo y olvidarlo Marcha en los pelejos a donde no se van jamás de los ojos Pero está por medio mi esposa, mis hijos y a ti por igual Y amarra otra vida y está por encima el beso sucia Dile a tu marido que aunque me enloquece, estoy nada contigo Él es un dichoso que no te ha robado y te tengo conmigo Que el en el complejo se ponga para ti, que no pierda el tiempo Que para el perderte si no me teman, no me sigue de lento No te pongas triste, se le hace bonita y se pone celoso Pero cuando el dueño no cierra la tierra, será siempre el otro Dile a tu marido que aunque me enloquece, se nada contigo Que el es un dichoso que no te ha robado y te tengo conmigo Dile a tu marido que aunque me enloquece, sigo de la tierra, ser 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 la tierra Y si es que ya no funciona Que compra una pastillita La mujer que no se pierde Dije hoy, hoy se la quita Oye Cuidado, pero que quiero que lo voy a hacer Dije, dije, un limpo de la Oye 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 Si no te llegas al siguiente Te va a perder Dije que va al presidente después Te va a perder Si no se pone pa' ti mujer Te va a perder Si no te llegas del viaje Te va a perder Te va a perder No te llegas al siguiente Tейчас